El ciclo escolar 2012-2013 Inició el ciclo escolar 2012-2013. Expresan alumnos y padres de familia cómo se sintieron al regresar de vacaciones. Los padres de familia ya no verán dieces, nueves ni cincos en las boletas, pues los números serán sustituidos por letras. Continúan los accidentes y decesos en el municipio. Dos fueron en la comunidad de La Yerba Buena. Trágico accidente. Muere en Tamazula una persona a causa de una caída después de una descarga eléctrica. Continúa la presentación en imagen de algunos directores del próximo ayuntamiento que presidirá Francisco Javier Álvarez El Güero. Periódico El Informador. En Jalisco se permiten camiones más viejos que en el DF en Nuevo León. Inicia ciclo escolar con plan piloto en matemáticas y robótica. Encuesta retracta jóvenes jaliscienses. Aumentan multas por podas ilegales. Pese a marcha en Guadalajara debido al aumento del transporte, alza se mantiene. Periódico El Milenio. En Providencia, vecinos señalan alcen delitos. Entre rizas y bostezos, estudiantes de todos los niveles regresan a las aulas. Escándalo en Primera de Zapopan revela abusos en cuotas. Andrés Manuel López Obrador lanza SOS a Felipe Calderón. Multa el Instituto Federal Electoral al PRI con 6.000 pesos por precampañas. Periódico El Mural. Acusan mañas en exámenes. Corre el sistema de alcantarillado y agua potable de Jalisco a auditores. Culpa al SIAPA trabajadores. Permite libre entrada al huevo. Tumba deuda a sede olímpica. Plantean retirar candidatura para olímpicos juveniles. Periódico El Occidental. Hoy el esperado regreso a clases. No sueltan diputados su huesote. Jalisco tercer lugar de Ninis. Agilicen el trámite para las licencias. Caos en Guadalajara por diluvio y manifestación. Periódico Sur de Jalisco. Puente y Avenida Ejido Tamazula. Una prueba más de unidad. Víctima mortal deja choque entre ciclista y motociclista en Ciudad Guzmán. Recibe el CUSUR estudiantes de intercambio. Celebración del Día del Bombero en Ciudad Guzmán. Investigador del CUSUR busca mejorar la producción de miel en el sur de Jalisco. Periódico El Travieso. Inaúran Puente y Avenida. Estamos integrando un gabinete plural. Francisco Javier Álvarez Chávez. Buenos logros en la dirección de asistencia social. Clausura en talleres de verano del Centro Cultural. Periódico El Independiente. En aumento accidentes en motos. Pasa la sección 80 a la final. Va con el Tuxpan. Muere octogenario atropellado en la entrada a la Yerbabuena. Inauguración oficial del puente Ejido Tamazula. Granizada causa expectación en la región de Tamazula. Ahora sí vamos a dar inicio con toda la información que tenemos este día. Y vaya que es mucha, no le cambia. Recuerdo que estamos totalmente en vivo. Y también puede sintonizarnos o puede vernos a través de internet en www.tamazula.tv. Damos inicio con la información. Inició el ciclo escolar 2012-2013. Y el Encolalep José María Martínez de aquí de Tamazula, su directora Raquel Montante Leal, dio la bienvenida a todos los presentes y exhortó a los alumnos a dar su mayor esfuerzo en este ciclo. El pasado lunes 20 de abril, se dio por inaugurado el ciclo escolar 2012-2013 en el plantel José María Martínez, por parte de la directora la doctora María Judit Raquel Montante Leal, y ante la presencia de alumnos, docentes, administrativos e invitados especiales, como la instructora de acondicionamiento físico, Elsa Patricia Méndez Chávez, el técnico Salvador Magallón Cuevas, director del Instituto Tamazulense de la Juventud, el gerente del Parque Ecoturístico del Cerro de la Mesa, Omar Alejandro Hernández Magaña, el doctor Héctor Vivas Alcaraz, tesorero de la financiera Tamazula y coordinador del evento Quinceañeras. Y para dar inicio al ciclo escolar, la directora dio la bienvenida exhortando a dar su máximo esfuerzo, no sólo para una calificación, sino para formarse integralmente y llegar a ser personas de bien y poner muy en alto el nombre del CONALEP a donde quiera que vayan. Agradeció también los esfuerzos del personal administrativo y docente en el periodo intersemestral para recibir a alumnos con mejores instalaciones y servicios. Felicitó a los alumnos con mejores puntajes en el examen de admisión. En tercer lugar, el alumno Pedro Elías Marroquín Higuera, con 63 aciertos. En segundo lugar, la alumna María del Sagrario Collazo Cruz, con 64 aciertos. Y en primer lugar, el alumno Santiago González Contreras, con 71 aciertos. Por último, se dio el micrófono al doctor Héctor Vivas Alcaraz, en representación de la financiera Tamazula, quien los invitó a participar en los eventos que organiza la financiera, como becas, concurso de porras y programas ecológicos. Quiero recordarles que también nos puede seguir a través de Facebook, en Noticiero Tamazula, donde tenemos toda la información que damos aquí en el noticiero. Y bachilleres de la preparatoria de Tamazula definieron parte de su futuro profesional al elegir trayectorias académicas especializantes. Alumnos de la preparatoria regional de Tamazula, que inician el tercer semestre, definieron parte de su futuro profesional y vocacional al elegir las trayectorias académicas especializantes, TAES, unidades de aprendizaje equivalentes a una carrera técnica, que además de transmitir habilidades laborales, al egresar de su bachillerato, responden a su formación profesional, con base en sus intereses y aptitudes, para el nivel superior, refirió al maestro Jesús Monterramírez, secretario de la escuela. Dando fe de la elección de esta oferta educativa de la preparatoria Tamazula, estuvieron también el coordinador académico, orientación educativa y oficial mayor. Agregó el directivo que las trayectorias académicas especializantes son también parte de la reforma curricular de las preparatorias de la Universidad de Guadalajara, bajo la modalidad por competencias, que también incluyen lengua extranjera inglés, lengua española, matemáticas avanzadas y tecnologías de la información en los seis semestres. La elección de las TAES se efectuó bajo el criterio de promedio de calificaciones con los alumnos de los cinco grupos de tercer semestre, de una oferta que contempló diseño gráfico, programación web, producción de plantas ambientales controlados, invernaderos, técnicas de impresión serigráfica, danza folclórica, contabilidad, elaboración y conservación de alimentos, interpretación y creación musical, protección civil y gestión para la salud. En las extensiones de Contra y Vista Hermosa, ya se realizó el mismo proceso de la elección de las trayectorias, que en próximos meses buscaremos gestionar recursos para el equipamiento de talleres donde se imparten estas unidades de aprendizaje. Concluyó Montes Ramírez. Y como acabamos de decir, pues se dio el inicio al banderazo inicial del ciclo escolar 2012-2013 en todo México y aproximadamente 27 millones de alumnos empezaron sus clases este pasado 20 de agosto. La educación en México es un derecho consagrado por la Constitución que en su artículo 3 declara que la educación impartida por el Estado debe de ser gratuita, laica y obligatoria para todos los habitantes del país. La Ley General de Educación en México obliga a quienes residen en México a cursar por lo menos los niveles de primaria, secundaria y ahora nivel medio superior de la educación y establece que los padres de familia tienen la responsabilidad de verificar que sus hijos cumplan con este deber. La encargada de administrar los distintos niveles educativos del país es la Secretaría de Educación Pública, quien a través de las dependencias educativas de cada una de las entidades federativas que regulan y administran educación de cada uno de los estados en todo el país. En México existen diferentes niveles de educación, educación básica, media superior y superior, los cuales comprenden estudios en preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, licenciatura, maestría, doctorado, como también diplomados y otras modalidades de educación superior. A su vez, también existen colegios autónomos particulares que ofrecen estos niveles educativos. Y por tal motivo del inicio de clases, alumnos y padres de familia de nuestro municipio de aquí de Tamazula expresaron cómo se sintieron en el regreso a clases. El pasado lunes 20 de agosto, miles de alumnos de diferentes niveles educativos iniciaron su ciclo escolar 2012-2013 en todo el país y en nuestro municipio salimos a las calles a preguntarle a la gente cómo les fue en el inicio de clases después del periodo vacacional. Bien, muy emocionada, contenta por ver a mi niño ya de ingreso nuevo y muy contento él, y muy contenta porque hubo mucho más alumnado que año pasado. Pues lo primero que hicimos fue así las reglas y todo eso nos enseñó la maestra. Todo correteado, pero bien todo. Al último que íbamos a salir nos ponieron a jugar un juego de memoria. Muy bien, aprendimos cosas nuevas. Nos preparamos muy bien y estuvo bien la levantada porque ya querían venirse a la escuela las niñas. Nos dejó trabajos nada más. De que si te pusieran un E era excelente. Platicar y conocer a mi nueva maestra. Un trabajo de cómo nos va a calificar. Y la sociedad. Jugué. Aprendí a leer. Pues platiqué con mis compañeros, hicimos votación y aprendimos. Votamos para ver quién iba a ser el presidente, la secretaria y la tesorera. Estuvo muy chido, la maestra es muy buena. Nos pusimos a leer. Jugué. Muchas cosas, primero coloreé. Primero nos dieron una hoja, escribimos, por ejemplo, qué nos gustaría de nuestros compañeros. Cuando llegamos nos pusimos a escribir cómo era nuestra maestra y todo eso. Escribí, jugué y trabajé. Español, materias, cómo iba a ser la calificación. Usamos la libreta de historia y después hicimos unas cosas. Coloreamos, leímos. Jugué, me divertí con mis compañeros, me gustó ver de nuevo a mis compañeros. Estuve feliz que me toque a mi maestra Nancy porque era muy buena. Aprendimos cosas. Conocer nuevos maestros y a mí lo más importante fue estudiar. Estudié muchas cosas sobre las plantas, el crecimiento de los animales. Estaba escribiendo sobre el universo de muchas cosas. Aprendimos y leímos. Mucha gente, muchos niños. Nuevos alumnos, nuevos maestros y pues nuevas enseñanzas. Nada, llevar a los niños a la escuela, nada más. Muy divertido. Hoy multiplicamos, luego dibujamos una casita. Hacemos aplicaciones y todo eso, bien, división, enseñar. Bien, está bien. Bien, todo con tiempo y ya. Pues trabajar. Todo muy bien, sí. También ella bien contenta y andaba de que, ay mami ya quiero irme a la escuela, ya estaba emocionada. Pero hasta ahorita todo muy bien, muy organizado. Nomás repasamos lo que hicimos el año pasado. Es un poquito apretado, como todo el mundo. Trabajé mucho. Trabajar. Un poco carrereada, pero pues hay que hacerle la lucha, ¿verdad? Tareas y trabajos. Pues, sentí bien porque volví a ver a mis amigos otra vez. Pues bien, porque ahorita nomás lo que estamos haciendo es como convivir y llevarnos bien entre todos. Muy bien, ¿no? Yo digo que como a diferencia de otros años, esta vez sí estuvo diferente para mí. Quiero agradecer a todas las personas que les dejaran que nos entrevistáramos, a los niños, a los jóvenes, a los padres de familia. Muchísimas gracias por ser parte de su noticiero Edición 21. Y normalmente el sistema de calificación en las escuelas se maneja en una escala del 5 al 10. Ahora se calificará a los alumnos de nivel básico por medio de letras. En la boleta de sus hijos, usted ya no verá más dieces ni nueves, pero tampoco cincos, pues los dígitos serán sustituidos por letras. A partir de este ciclo escolar, en todo México ya entró en vigor la cartilla de educación básica como parte de la reforma educativa a nivel federal. Se quita la calificación cuantitativa, que es a través de números, para pasar a la cualitativa, que es a través de las letras. Se privilegia aquí la madurez que tenga cada uno de los niños y el avance de ellos. La cartilla se implementó en los tres niveles de educación básica, por lo que ahora alumnos de preescolar, primaria y secundaria serán evaluados con una técnica distinta y que reconocerá individualmente la inteligencia y avance de los niños. El A en esta cartilla equivale específicamente a un 10. Si lo cambiamos a números, A es 10, el B es 8 o 9, satisfactorio 8 y 9, el C es suficiente, 6 o 7, y el D es insuficiente, que es un 5. Pero este cambio en el esquema de calificación ha traído consigo algunas dudas por parte de los padres de familia, quienes consideran que a ellos les falta información. La incertidumbre de los padres de familia radica en el criterio que utilizará el maestro para el final del ciclo, transformar de nuevo las letras a números, pues una B podría interpretarse como un 8 o un 9, lo que según los papás podría afectar el promedio de sus hijos. Autoridades educativas señalan que toda reforma, toda novedad es complicada, tendrán que irla trabajando día con día. Los maestros ya recibieron una capacitación al respecto, los padres van a irla recibiendo en la escuela. Si usted tiene dudas sobre esta nueva forma de calificación, es recomendable que se acerque con los maestros de sus hijos para recibir una orientación. Y le hicimos una entrevista al profesor Jesús Macías García, el director de la secundaria Gordiano Guzmán. Él nos habló ante nuestro medio sobre la cartilla de educación básica de este ciclo 2012-2013. A partir de este ciclo escolar en todo México, entra en vigor la cartilla de educación básica, no más números, solo letras en la cartilla. Pues que en la actualidad se va a calificar con letras, pero nada más el desempeño. La A, que es el 10, la B, 9 y 8, la C, 7 y 6, la D, 5. En cuanto a las letras, habrá también los números para el equivalente, para evitar las confusiones con los padres de familia. Las letras es el desempeño. Y en cuanto a los números, ya el padre de familia, este, de manera tradicional se va a dar cuenta. Entonces, ¿la letra A tiene un significado para el desempeño? ¿Cuál sería? Excelente. Reúne, este, todas las capacidades, sí. Está apto, tiene todas las habilidades, sí. Todas las fortalezas, es todas las competencias. ¿Y la B? La B, bueno, también, no más en menor capacidad que la A, y así sucesivamente, hasta llegar definitivamente a la D, que viene siendo ya deficiente. O sea, números, traduciéndolos, sería 5. ¿Cree usted que esto de cambiar los números por las letras, este, creará algún conflicto, este, entre papás y maestros? No creo. Si se le da al padre de familia una explicación, una orientación, bueno, pues, tiene que entender perfectamente que no es otra cosa más de que decirle primero con la letra que su niño, si está muy apto, o si está apto, sencillamente, si logró todos los objetivos, sí, y este, tiene las competencias en mayor o menor grado. Y en cuanto a los números, bueno, decirle en qué nivel se encuentra, sí. Pero no creo que haya conflicto, puesto que el padre de familia es comprensivo. Ojalá que sí funcione este tema de calificación, ya que definitivamente estamos acostumbrados del 5 al 10 a la numeración. Ojalá que sí, porque en otros países así lo manejan, entonces debe funcionar muy bien. Y al municipio de Tamazula también llegó la segunda etapa del programa Luz Sustentable, donde filas completas de personas se daban cita en el jardín municipal de aquí de Tamazula para canjear los focos ahorradores. El programa de Luz Sustentable tiene como objeto propiciar un aprovechamiento de la energía mediante el uso óptimo de la misma en todos sus procesos y actividades, desde su explotación hasta su consumo. La ley incluye formular una estrategia para la sustitución de lámparas incandescentes por lámparas fluorescentes ahorradoras de energía eléctrica. El programa Luz Sustentable ayuda a familiarizar a las familias mexicanas con tecnologías eficientes de iluminación, con lo cual fortalece la transformación del mercado de lámparas ahorradoras para facilitar la transición. Al municipio de Tamazula también llegó la segunda etapa del programa de Luz Sustentable. La sustitución de focos incandescentes se llevó a cabo los días 21, 22 y 23 de agosto afuera de las instalaciones de la Presidencia Municipal y del DIF como centros de canje, entregando a cada familia lámparas ahorradoras a cambio de focos incandescentes en coordinación con el Ayuntamiento, con Ferre Pacífico y FIDE. Hasta el momento se ha canjeado en un mes más de un millón de focos ahorradores en Jalisco, tan solo presentando su recibo de luz pagado y cuatro focos incandescentes. ¿Qué te parece este tipo de apoyos que está brindando el Ayuntamiento? Pues me parece muy bien porque es una forma de ahorrar. Ahorro para el bolsillo de nosotros y el país ahorra mucha energía. Es magnífico. Pues bien para todos, bueno, sí para todos. Un beneficio bien para toda la persona. Pues está muy bien para todas las personas, ya que nos vamos a ahorrar mucho lo del recibo de la luz. Muy bueno porque así ahorramos luz. Ay, pues me parece muy bueno para la gente que no tiene para apagar la luz, pues está bien porque es mucho gasto. ¿Ya habías participado? No, la primera vez. No, la primera vez. Sí, esta es la segunda vez que me dan. ¿Y qué tiene que hacer o llevar para recibir ese tipo de apoyo? Más cuatro focos y el recibo de la luz. Ah, más el recibo de luz. Y ya ellos en el sistema checan si participé ya o es la primera vez. Pues es lo que nos dijeron que teníamos que traer nuestros focos y el recibo pues también. Y nos dan aquí los focos por otros ahorradores. El recibo de la luz y cuatro focos. El recibo, el recibo de la luz para confirmar que era mío, bueno, yo llevaba el recibo nada más. ¿Cómo cree que le beneficia a usted económicamente? Pues sobre todo pues en el bolsillo, va a ver uno la economía, porque así pues nos salía más caro el recibo. Y ahora pues nos vamos a ahorrar tantito. Pues esperemos, ¿verdad? Pues los focos pues mayormente, estos utilizan menos luz. Pues en ahorrar luz, sobre todo. Aunque sea no comprar los otros focos. Y no tengo para los focos, ya llevo para los otros focos. Definitivamente desde que tengo ahorradores, el recibo de la luz bajó, eso no hay duda. Se ahorra bastante. Bastante bien, porque esto es un beneficio económico también. Es para, sí, para ahorrar dinero, cómo no. La crisis está bastante fuerte ahorita para hacer esos gastos. Entonces, este es un beneficio bastante bueno. Pues bastante bien, o sea que lo que pasa es que yo creo que vamos a ahorrar luz, va a ser menos el pago y con los ahorradores, ¿verdad? Que tener estos focos, que estábamos pagando un poquito más de luz, así es. O sea que así ahorramos luz y pagamos menos el costo de la luz, de la misma luz. Pues está bien, porque ya es un gasto menos o ya reduce más el costo de la luz. La verdad es una muy buena idea comprar ese tipo de focos, canjearlos, mejor dicho, y comprarlos también, efectivamente. Pero sabe que si ustedes son una de esas personas que no canjeó los focos, pues déjame decirle que en mes y medio van a venir otra vez. Yo tampoco los canjeé. Así que es muy buena oportunidad para que vaya juntando sus focos, que no son ahorradores y los canjeé. Y cambiando un poquito de tema, mejor dicho, regresando a las clases, también el regreso a clases tiene sus contras, ya que ocasiona congestionamientos viales. Por eso es bueno tomar tiempo de más al salir a la escuela. A partir de que dio inicio este regreso a clases, autoridades viales sugieren que los padres de familia salgan más temprano de sus hogares y que, sobre todo, respeten los señalamientos para evitar embotellamientos en las calles y principalmente en las afueras de las escuelas. En un 40% aumenta el tráfico vehicular durante el regreso a clases, por lo que se recomendó a los padres de familia calculen las distancias y salgan con media hora de anticipación de sus hogares para poder llegar a tiempo a los centros educativos y a sus trabajos. Existen puntos donde siempre se presenta congestionamiento vial a la hora de entrada y salida de varias escuelas que se encuentran en la cabecera municipal. Los vehículos de los padres de familia, al querer llegar puntuales y todos al mismo tiempo, provocan congestionamiento vial, además de que se estacionan en doble fila, ocasionando enormes atrasos en la circulación. Agregado a esto, existen escuelas con áreas de estacionamiento para que los padres de familia lleguen, bajen a sus hijos y continúen. Sin embargo, algunas de estas áreas son invadidas por vehículos ajenos a la institución educativa, que perduran ahí por horas, tal como lo expresaron algunos padres de familia, que sucede en el Cadi, donde vehículos utilizan el estacionamiento de esta institución como estacionamiento propio, dejando sus autos ahí mientras los propietarios van a trabajar a otros negocios. Situación que hace más complicada la circulación vial en esta zona, considerando que son dos instituciones educativas de preescolar y maternal en esta área. Recordemos que es muy importante respetar esos lugares, ya que la gente llega y normalmente hay filas larguísimas de personas, hay que respetar y ver las ubicaciones exactas y dónde sí y dónde no se pueden estacionar. Vamos a un corte comercial y regresamos con los sucesos lamentables de esta semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y vamos a dar inicio con las notas lamentables de esta semana. Es encontrado sin vida un hombre de 65 años en la comunidad de La Yerba Buena, unas horas más tarde de haber sido reportado como desaparecido. Una vez más esta semana, la comunidad de La Yerba Buena tuvo un deceso, este miércoles 22 de agosto, al ser encontrado sin vida el señor Salvador Manso Álvarez, de 65 años de edad, quien fuera reportado como desaparecido ese mismo día desde las 10 de la mañana. El señor Salvador contaba con antecedentes de cardiopatía. Protección civil, al encontrarlo, realizó las maniobras para su rescate en el predio de Las Truchas, en la comunidad de La Yerba Buena, concluyendo la unidad 61 a cargo del oficial López, con el apoyo del oficial Barajas, aproximadamente a las 21.40 horas. Y continuando un poco más con incidentes o con accidentes, fíjese que hubo un accidente automovilístico. Un accidente automovilístico deja dos lesionados vecinos de la comunidad de San Antonio, en el municipio de aquí de Tamazula. Todo esto sucedió por la volcadura de su auto. Un accidente más se registró esta semana sobre la carretera Santa Rosa, al volcar el vehículo en que viajaban dos jóvenes, Víctor Cárdenas Solís, de 27 años, y Antonio Vargas Solorzano, de 26 años, ambos vecinos de la comunidad de San Antonio. A la llegada de protección civil a los hechos, se encontró al joven Víctor Cárdenas en posición supina, con bastante dolor en el tórax anterior, disnea y posibles guince de cervicales, y al joven Antonio Vargas Solorzano, el mismo policontundido. Ambos requirieron atención médica en el lugar, y requirieron también ser trasladados en la unidad 63 de protección civil, a cargo del oficial Leal, con apoyo del oficial Barragán, al hospital civil local para su valoración y atención médica. Y tristemente, otra vez en la comunidad de La Hierbabuena, un adulto mayor murió atropellado sobre la carretera Tamazula-Santa Rosa. Varios autos pasaron por encima de su cadáver, de sus restos. El pasado sábado 18 de agosto, un lamentable y trágico accidente de una persona de la tercera edad se presentó sobre la carretera Tamazula-Santa Rosa, justo en la entrada a la comunidad de La Hierbabuena, en la que tenía su domicilio, el ahora acaecido e identificado como Jesús Suárez Álvarez, de 82 años de edad. El cuerpo del señor Jesús Suárez quedó sobre el asfalto, en donde varios automóviles le pasaron por encima de sus restos, hasta que alguien optó por desviar la circulación, en tanto llegaban las autoridades, quienes se hicieron cargo del caso. Las autoridades de la Agencia del Ministerio Público de Tamazula y peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses tomaron conocimiento del hecho y procedieron al levantamiento del cadáver, trasladándolo al CEMEFO para el cumplimiento de los trámites legales, para después entregarlo a sus familiares. Uno cree que las caídas no son tan peligrosas, no son tan graves, pero déjeme contarle que las caídas son la segunda causa mundial de muerte. Comúnmente aquí en el municipio de Tamazula, Protección Civil atiende a lesionados por caídas, incluso algunas de las caídas son de su propia altura. Las caídas son la segunda causa mundial de muerte por lesiones accidentales o no intencionales. Se calcula que anualmente mueren en todo el mundo unas 424.000 personas debido a caídas. Los mayores de 65 años son quienes sufren más caídas mortales. Cada año se producen 37.003 millones de caídas, cuya gravedad requiere atención médica. Las estrategias preventivas deben hacer hincapié en la educación, la capacitación y la creación de entornos más seguros. Las caídas se definen como acontecimientos involuntarios que hacen perder el equilibrio. Las lesiones relacionadas con las caídas pueden ser mortales, aunque la mayoría de ellas no lo son. Las caídas son un importante problema mundial de salud pública. Se calcula que anualmente se producen 424.000 caídas mortales, lo que convierte a las caídas en la segunda causa mundial de muerte por lesiones no intencionales. Las mayores tasas de mortalidad por esta causa corresponden en todas las regiones del mundo a los mayores de 60 años. Desde las lesiones fatales hasta simples puede ser el resultado de caídas. Esta semana, una vez más, Protección Civil dio atención al llamado que recibieran, reportando por calle José Fortis de Domínguez, la caída de una persona de la tercera edad, quien a sus 83 años sufrió una caída de unas escaleras, lo que le ocasionó una posible fractura de extremidad superior derecha, además de escoriaciones. Requirió atención en el lugar y después fue trasladada al Hospital Civil de Tamazula para su atención médica. Aunque las caídas conllevan un riesgo de lesión en todas las personas, su edad, sexo y estado de salud pueden influir en el tipo de lesión y su gravedad. La edad es uno de los principales factores de riesgo de las caídas. Los ancianos son quienes corren mayor riesgo de muerte o lesión grave por caídas, y el riesgo aumenta con su edad. Aunque las caídas conllevan un riesgo de lesión en todas las personas, su edad, sexo y estado de salud pueden influir en el tipo de lesión y su gravedad, como sucedió con José Elizondo, de 39 años, quien presentaba una hemorragia nasal, contusión en rostro al arribo de la unidad de protección civil, pues el mismo había sufrido una caída de su propia altura, por lo que requirió atención inmediatamente en el lugar por parte de los elementos de protección civil. Por el grado de sus lesiones, no requirió ser trasladado al hospital. Y protección civil reporta dos lesionados más. Este pasado jueves 23 de agosto, uno en la carretera federal 110 y otro en la calle Constitución. La unidad 62, a cargo del oficial Solano, con el apoyo del oficial López, a su arribo sobre la carretera federal 110 cerca del cruce de esta y la calle Morelos, mientras trataban de dar apoyo a una persona que fue reportada como lesionada, sorpresivamente un masculino conocido como el Chambombo, trató de agredir a la unidad, logrando esquivarlo y evitar una lesión, por lo que se dio parte a seguridad pública para que se hicieran cargo del mismo y así continuar la atención del lesionado, quien es identificado como Mario Salvador Vela, de 42 años de edad, quien presentaba una pequeña laceración en tabique y labio superior, esto debido a un sincope con antecedentes de epilepsia, por lo que se le atiende en el lugar y se le apoya para trasladarlo a su domicilio para que se hagan cargo del mismo, ya que no había tomado su medicamento. Una vez entregado, el paciente con su familia se retorna a la base. Más tarde, la unidad 63, a cargo del oficial Solano, con el apoyo del oficial López, en calle Constitución, acudieron al reporte de una persona lesionada. A su arribo del personal, encontraron al menor, Adriana Álvarez Valencia, de 16 años de edad, con una pequeña laceración en cráneo y rostro, con una crisis de histeria, por lo que se le atiende en el lugar y se requirió ser trasladado al hospital civil local para su valoración y atención médica. Una vez entregado el paciente, se retornó a la base. Y desafortunadamente, en otro suceso lamentable, muere en Tamazula un hombre de 36 años, su nombre Héctor Bravolara. Muere desafortunadamente en caso de una descarga eléctrica mientras él trabajaba. Este jueves, 23 de agosto por la noche, Protección Civil acudió al domicilio de Donato Guerra, número 11, en la colonia obrera, segunda etapa en Tamazula. A su arribo, encontraron al ciudadano Héctor Bravolara, de tan solo 36 años de edad, quien al estar trabajando en su domicilio, en una altura entre 2 y 3 metros, recibió una descarga eléctrica, misma, que le provocó que cayera y lo dejara inconsciente, presentando como consecuencia del accidente, un traumatismo cranoencefálico y fractura en pariental izquierdo, además de cardiorrespiratorio. Inmediatamente, la Unidad de Protección Civil realizaron las maniobras para salvar su vida, y fue trasladado a urgencias del Instituto Mexicano del Seguro Social Local, poco antes de las 9 de la noche, en donde fue recibido por el médico de guardia, quien le dio atención médica. Lamentablemente, horas más tarde, Héctor Bravolara falleció. Y con el tema de los accidentes, la diputada y la presidenta de la Comisión de la Juventud afirma que aumentó los accidentes en toda la carretera de Jalisco. Mencionó la diputada y presidenta de la Comisión de la Juventud en el Congreso de Jalisco, Mariana Fernández, que en Jalisco incrementó hasta 30% los accidentes en las carreteras de Jalisco en lo que va del año, ya que la Secretaría de Vialidad y Transporte omitió la aplicación de los operativos de alcoholemia y es laxa en aplicar las sanciones. Acusó también la falta de acciones por parte de los municipios para vigilar y sancionar, señaló el coordinador operativo de Cruz Roja, Alejandro Olvera Soto, que a comparación de otros años, estuvo más accidentado. Desgraciadamente, hubo más accidentes en carretera. En zona metropolitana aumentó un 10% los accidentes y en carretera aumentó un 25 o 30% aproximadamente los accidentes en los que predominaron los accidentes en autobuses. Vamos a ir a un corte comercial, no le cambien, le recordamos que estamos en vivo también a través de internet en www.tamazula.tv También puede ver todas las noticias a través de Facebook en Noticiero Tamazula y también puede seguirnos a través de Hotmail que es noticieroe21 arroba tamazulahotmail.com Entonces nos vamos, regresamos. No le cambien. No le cambien. Speaking and Thinking V.A. Training Los invita a participar en su tercer gran sorteo. Para este regreso a clases, ven, visítanos y adquiere tus boletos totalmente gratis a cambio de tu compra realizada dentro de los lugares participantes. Los premios serán Primer lugar, beca al 100% por 12 meses. Segundo y tercer lugar, beca al 100% por 6 meses. Cuarto, quinto y sexto lugar, beca al 100% por 3 meses. El sorteo se llevará a cabo este viernes 31 de agosto en el Noticiero E21 de Canal 6 de Tamazula. Negocios participantes, imprenta y papelería El Profe, papelería Mini, papelería El Estudiante, sus mueblerías del Río, papelería César y papelería La Muñeca. ¡Vamos al cielo! ¡Cebrit! ¡Suscríbete al canal! 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 José García Hernández. Dirección de Contraloría Interna, Constantino Salinas Arce. Oficial de Registro Civil, Ramiro García Torres. Dirección de Aseo Público, Miguel Álvarez Bernal. Médico Municipal, Salvador Díaz Herrera. Dirección de Obras Públicas, Alfonso Sepúlveda Galindo. Dirección de Cementerios, Hernando Chavarín Mendoza. Dirección de Ramo 33, Eduardo González Uribe. Dirección de Promoción Económica, Jesús Venegas Méndez. Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas, J. Jesús Rodríguez Mendoza. Dirección de Unidad de Transparencia, Víctor Manuel Ríos Torres. Dirección de Reglamentos, Ignacio Mendicutitus. Dirección Protección Civil y Bomberos, Jesús Arceo Jiménez. Y Dirección de Alumbrado Público, José Luis Guizar Godínez. La presentación de la imagen de los directores se ha realizado hasta el momento a través de la prensa en dos etapas. Aún queda pendiente la presentación de otros directores, subdirectores, la Secretaría y Tesorería, que tendrán que esperar para hacer la propuesta y validación en sesión de Cabildo como ayuntamiento. Entre tanto, se seguirán dando a conocer los nombres y cargos de otros en los próximos días para dar inicio ya con la capacitación de políticas públicas. Mientras tanto, el presidente electo dijo que llevan más del 70% de avance en la selección de los cargos para su gobierno, quien tomará posesión el próximo 30 de septiembre a las 6 de la tarde en la explanada del Centro Histórico. Estamos en el proceso, llevamos un 70%, ya debemos a conocer 10 directores, pero posteriormente la próxima semana, si nos das la oportunidad en tu programa, estaremos ya dando de casi un 80% de avance. Muy bien, pues estaremos muy pendientes. ¿Qué día tomas posesión? Va a ser el próximo domingo 30 de septiembre a las 6 de la tarde en Esplanada, el Jardín Principal, donde vamos a tener la sesión de toma de protesta, en la cual invitamos a todos los habitantes de nuestro municipio y ahí estaremos presentes, posteriormente una verbena popular. Y hablando un poquito de salud y de activación física, se realiza la Cruzada Nacional para el Uso de la Bicicleta. Es un programa realizado por la Secretaría de Salud Jalisco y comenzó desde septiembre del 2010. La Cruzada Nacional en pro del uso de la bicicleta arrancó en septiembre de 2010 en todo México y su función principal es abrir espacios para que las personas tengan oportunidad de realizar deporte al aire libre de manera segura. En Jalisco el 27% de los niños son obesos, mientras que a escala nacional 26% de los infantes subren sobrepeso. Este dato fue proporcionado por la Secretaría de Salud Jalisco, Antonio Muñoz Serrano, al concluir la Cuarta Cruzada Nacional para el Uso de la Bicicleta. Mencionó el Secretario de Salud que este dato es preocupante. Más de una cuarta parte de los niños tienen obesidad y seguimos un punto arriba del porcentaje nacional, aseguró. Mencionó que el objetivo es promover el deporte en la sociedad y contrarrestar los niveles de obesidad, especialmente en los niños. Fueron alrededor de 200 ciclistas los que arrancaron de los arcos en la Glorieta Minerva para terminar su recorrido en Plaza Universidad en el Centro Tapatío. Durante este trayecto se unieron más participantes, logrando una suma de alrededor de 600 personas en bicicleta. El contingente de ciclistas estuvo dirigido por el mismo secretario, así como Alfonso Peterson, secretario técnico de Consejo Nacional de Salud, y Luis Gerardo González Blanquet, representante federal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Al final del recorrido se rifaron cinco bicicletas entre los participantes y se desarrolló una feria de la salud donde se colocaron algunos stands a fin de que la población se informara de cómo comer sano, la importancia de beber agua natural, etc. Y qué bueno que hay este tipo de programas y lamentablemente aquí en Tamazula no los usamos y será un muy buen medio de transporte para ir a la escuela, trabajo, aparte como les decía de ejercicio, ahorramos gasolina y contaminamos menos. Y niños de preescolar a tercero de primaria no reprobarán. Esto fue una confirmación por el titular de la Secretaría de Educación que se llama José Ángel Córdoba Villalobos. José Ángel Córdoba Villalobos, titular de la Secretaría de Educación Pública, aclaró que la Reforma Integral de Educación Básica permitirá que los menores desde preescolar y hasta tercer año de primaria no reprueben. El objeto es ir quitando el aspecto punitivo de la reprobación, es ir buscando el aspecto formativo de la evaluación que nos demuestra que el alumno no tiene los conocimientos completos y necesarios, en ese sentido hay que reforzar la capacitación, acentó el funcionario. Por otra parte, informó que las reformas que se están haciendo al Sistema Educativo Nacional incluyen un programa de retiro voluntario para los profesores de las escuelas normales del país, ya que en promedio tienen más de 60 años y se requiere renovar el personal. No desaparece la reprobación desde cuarto de primaria hasta tercero de secundaria, pero hay esas acciones que llevan más a la promoción del alumno, porque se han demostrado que una de las causas, sobre todo en la primaria de mayor deserción, es la reprobación. Mencionó que en tercero de primaria se hará una excepción siempre y cuando sea una decisión de los padres con los maestros, quienes consideren que la edad del alumno, su grado de desarrollo o por su aprendizaje requiere quedarse otro año más. Estos tres primeros años que forman parte de una estructura formativa y en donde va madurando el niño, pueden ellos ir progresando sin reprobación. Córdoba Villalobos destacó que a partir del cuarto grado sí tendrán que pasar las materias, solo habrá dos materias que podrán ser reprobadas y podrán pasar condicionados de cuarto al quinto, de quinto al sexto. En el caso de la secundaria, apuntó que podrán reprobar máximo cuatro materias y van a tener la oportunidad de tomar cursos antes de que termine el año para que puedan pasarlas. Obviamente, si no las pasan o reprueban más de cinco materias, reprobarán. El titular de la Secretaría de Educación Pública dio a conocer que se cuenta con mil millones de pesos para este programa, de esta fecha hasta el fin de año. Con plan piloto en matemáticas y robótica, se inició el ciclo escolar para los alumnos y que deben usar o se va a implementar el uso de la tecnología como nueva técnica de aprendizaje. Definitivamente es una muy buena idea para los alumnos. Afirmó el titular de la dependencia, Antonio Gloria Morales, que durante el ciclo escolar 2002-2013, la Secretaría de Educación Jalisco implementará programas pilotos de matemáticas y robótica para que los alumnos utilicen la tecnología como nueva técnica de aprendizaje. Mencionó que se prevé que la medida se aplique en alrededor de 100 escuelas del Estado, aunque indicó que el año pasado se implementó en unos 25 planteles, gracias al apoyo del Instituto Politécnico Nacional y a personas externas a la Secretaría de Educación Jalisco. El objetivo de esto tiene que ver con aprendizaje con tecnología mate digital, que son programas que están dando buenos resultados y se requiere equipar escuelas con computadoras para que los niños tengan una práctica y que de manera virtual en la pantalla, ellos puedan comprender los razonamientos lógico-matemáticos que implican el aprendizaje, familiarizarse con números, fórmulas y aprender a pensar en cómo planear problemas. Pero interactuando con la computadora, consideró que la próxima administración valorará al final del ciclo escolar el resultado de dicho programa para poderlo aplicar de manera generalizada. Los medallistas olímpicos en Londres 2012, Germán Sáchez e Iván García, agradecieron el apoyo y exhortaron a los estudiantes a esforzarse durante el ciclo escolar que recién comienza. Fíjense que el alcoholismo es una de las adicciones más fuertes aquí en todo México y desgraciadamente aumentó el consumo del alcohol en los jóvenes mexicanos. En Jalisco el 61% de los jóvenes de entre 12 y 29 años han consumido alcohol. En Jalisco, 61% de los jóvenes de 12 a 29 años han consumido alcohol en por lo menos una vez. Esto es 9 puntos porcentuales por encima de la medida nacional de ellos. 43% reportan tomar más de cuatro copas por ocasión. Lo anterior se desprende de la presentación de la Encuesta Nacional de la Juventud 2010. Informó Miguel Ángel Carrión Sánchez, director general del Instituto Mexicano de la Juventud, que hay un aumento importante en el grado de alcohol en los jóvenes, ya que el 65% de los hombres y el 56% de las mujeres sí lo consumen, dando como total 61% de los jóvenes que consumen bebidas alcohólicas. En una fiesta, casi una cuarta parte de los jóvenes, 24%, ingiere de uno a dos tragos, 31% de tres a cuatro, 27% entre cinco y seis y 16% más de seis bebidas alcohólicas. Miguel Ángel Carrión afirmó que el reto es importante, pues se trata de un tema de salud pública, ya que es la principal causa de muertes en este sector. Cada 40 minutos muere en México una persona por relación directa o indirecta al alcohol y al volante. El principal riesgo, la principal amenaza para los chavos mexicanos es el alcohol y sobre todo al volante. La principal causa de muerte en los jóvenes mexicanos es el grado de alcohol al volante. Justamente se registran cerca de 25.000 defunciones al año, que si hacemos un cálculo más práctico, eso nos da como que casi cada 40 minutos muere una persona por efectos directos o indirectos por causas del alcohol al volante. La campaña, esta campaña nacional del conciencia 0 a 100, es un tema en primer lugar, esta campaña y concientización. En segundo lugar, el tema de este tipo de publicaciones es que genera, pues obviamente más información en la opinión pública. Tercero, nos estamos yendo junto con los consejos de padres de familia en las escuelas, con la Secretaría de Educación Pública. Hay que tener mucho cuidado con el alcohol porque definitivamente y desgraciadamente esta adicción va acabando poco a poco con nuestra vida. Recordemos que a los 12 años, de 12 a 18 años, no tenemos que consumir absolutamente nada. Hay que tener una edad suficiente como para llegar a consumirlo y tener control sobre eso. Y cambiando un poquito de tema, fíjese que del 2007 a la fecha, se desol triplica la cobertura 70 y más, de un millón a 3.1 millones de mexicanos. La Secretaría de Desarrollo Social puso en marcha el programa 70 y más, que de 2007 a la fecha han triplicado su cobertura, al pasar de un millón a 3.1 millones de mexicanos, que ya cuentan con un recurso para solventar sus necesidades de salud y alimentación. El programa busca contribuir y abatir el regazo social que enfrentan los adultos mayores. Actualmente tiene presencia en más de 77.000 localidades del país, donde 8.067 gestores y 68.000 facilitadores se encargan de promover y detectar oportunidades para consolidar una gran red de voluntarios que apoyan a los adultos mayores. A partir de enero del 2012, el programa amplió su cobertura a las localidades mayores de 30.000 habitantes y zonas urbanas y semiurbanas, con el objetivo de que ningún adulto mayor carezca de una pensión mínima. Gracias a esta aplicación de la cobertura, se consolidará la red de protección social y económica más grande de México, a favor de los adultos mayores, con la participación de 31 entidades del país. Y es importante destacar que para 9 de 10 beneficiarios, las transferencias económicas de 70 y más representan su única fuente de ingreso y en muchos casos ha posibilitado su reincorporación al núcleo de la familia y a la vida socialmente activa. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, CONEVAL, entre el 2008 y 2010, casi 3 millones de mexicanos abandonaron la carencia de seguridad social y 1.1 millones lo hicieron gracias al programa 70 y más. El Instituto Nacional de Salud Pública, en su evaluación de impacto, documentó que entre los efectos favorables del programa se registró un incremento de 15 puntos porcentuales en la proporción de adultos mayores que aportan el gasto al hogar. También señala que el programa tiene un efecto favorable en la percepción del estado de salud, ya que incrementa la proporción de adultos mayores que consideran que su estado de salud actual es mejor que antes de recibir la pensión de 70 y más. Además, los beneficiarios del programa 70 y más trabajan en promedio dos horas menos fuera del hogar, las cuales se ocupan en realizar labores familiares. Fíjese que se eliminará de la economía aranceles a la importación de huevos si este no baja su precio y debido a este aumento ya se están importando huevos de otros países. Pide subsecretaría dejar de consumir el producto y optar por sardina, calamar o atún si en tres semanas no baja el precio del huevo en México. Serán eliminados los aranceles para la importación de este alimento, que para el caso de huevo entero en Cascarón son de 45%, advirtió el secretario de Economía, Bruno Ferrari García de Alba, ante el incremento hasta del 285% en el costo de este producto en la canasta básica. Durante una gira por Guanajuato, el funcionario federal detalló que el precio del huevo se elevó de 14 hasta 40 pesos por kilo en el Distrito Federal, Guanajuato, Durango y Sinaloa. La subsecretaria de Industria y Comercio de la dependencia, Lorenza Martínez, dijo que hasta el momento ya se están realizando importaciones de huevo en diferentes presentaciones, líquido y en polvo, de Estados Unidos. Tanto ella como el titular de Economía pidieron a los mexicanos dejen de consumir el huevo si siga la alza injustificada del precio y lo sustituyan por otros alimentos ricos en proteínas. Martínez recomendó reemplazar el producto por sardina, calamar o atún, productos que por el momento se encuentran a precios accesibles. Ferrari agregó que el gobierno federal no permitirá que 115 millones de mexicanos resulten afectados por la especulación generada por un grupo de empresarios. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Zagarpa, controló la epidemia de la gripe aviar que se presentó en Jalisco y no existen indicios hasta el momento de que haya una motivación para aumentar el precio, lo sostuvo así Ferrari García de Alba. Ante esto, los consumidores son los principales inconformes y afectados. Pues yo creo que afecta mucho porque antes pues el huevo era de lo más económico y era lo que uno normalmente o como en los ranchos o eso, es lo que uno normalmente consume más, un huevito guisado con frijoles, yo creo que sí afectaría la economía. No, pues cada vez va subiendo toda la canasta básica, así de que aumentan las cosas pero los salarios siguen igual. En el bolsillo. ¿Le afectó mucho? Económico, pues algo, siempre algo, ya compramos menos huevo ahora. La verdad yo pienso que es, pues cada día estamos peor, económicamente ajusta menos el dinero, muchísimo menos, la verdad yo sí veo eso. Ah, no sé, yo casi no lo uso porque tengo colesterol. ¿Y qué opina de los aumentos, qué opina del aumento del huevo? Pues malo, porque hay gente que pues oye, ¿verdad? Tienen que comprar huevito con un frijolito y ya les dan a sus hijos. Pues yo casi ya ni compro, la verdad. Sí, porque, ajá, sí. Ay, ya mejor prefiero hacer otras cosas. ¿A poco aumentó otra vez? Ay, no, pues si ya se controló todo eso, ¿por qué? Ay, no, que no debe de ser porque la situación como está ahí aumentando las cosas, pues no, no se debe, no se debe, ¿verdad? Pero pues su palabra es ley, que se hace. Vámonos a un corte comercial y regresamos, pero no le cambie porque tenemos noticias de las granizadas que la verdad afectaron a muchas partes de Jalisco. Vámonos a un corte comercial y regresamos, pero no se debe, no se debe, no se debe. Speaking and Thinking VA Training. Los invito a participar en su tercer gran sorteo. Para este regreso a clases, ven, visítanos y adquiere tus boletos totalmente gratis a cambio de tu compra realizada dentro de los lugares participantes. Los premios serán, primer lugar, beca al 100% por 12 meses. Segundo y tercer lugar, beca al 100% por 6 meses. Cuarto, quinto y sexto lugar, beca al 100% por 3 meses. Eso se llevará a cabo este viernes 31 de agosto en el noticiero E21 de Canal 6 de Tamazula. Negocios participantes, imprenta y papelería El Profe, papelería Mini, papelería El Estudiante, sus mueblerías del Río, papelería César y papelería La Muñeca. ¡Hasta el cielo! ¡Cedrín! Yo ahora estoy hablando de las granizadas que, por cierto, en este momento, no sé si escuchan, pero está lloviendo, así que hay que tomar las debidas precauciones, cerrar todo bien y evitar las inundaciones. Ojalá que no haya esta semana en Tamazula. Y en la zona metropolitana de aquí de Guadalajara, vivieron dos días consecutivos de granizadas, dejando afectaciones estructurales, principalmente en viviendas. Granizo, lluvia intensa y algunos ventarrones se dejaron sentir en prácticamente toda la zona metropolitana de Guadalajara. El granizo que acompañó la tormenta que azotó en la zona metropolitana dejó afectaciones estructurales, principalmente en viviendas y automóviles. Las bolas de granizo, unas grandes y otras pequeñas, no superaban los dos centímetros de tamaño. Algunos puntos de la metropolitana presentaron encharcamientos, así como cortes de suministro eléctrico, debido al fuerte aguacero que cayó por aproximadamente 30 minutos. Las inundaciones alcanzaron una profundidad de 40 centímetros sin que se presentaran daños mayores. El titular del Instituto de Información Territorial, Humberto Gutiérrez Pulido, dijo que en la zona metropolitana de Guadalajara, las inundaciones se dan en los lugares donde los cauces de los arroyos fueron cubiertos o bloqueados en el proceso de urbanización. Resaltó que son 560 las localidades de Jalisco que se ubican a menos de 100 metros del cauce de un río permanente en las que evitan 113.000 personas expuestas a los riesgos por inundación durante el temporal de huracanes. Recordó que además de las acciones de prevención a cargo de los brigadistas comunitarios de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, se han realizado gestiones para que autoridades municipales incluyan en sus reglamentos de construcción la información del Atlas Estatal de Riesgos. Afirmó que entre las acciones de prevención y mitigación ante las inundaciones están establecer un sistema de alerta temprana, desasolve y recuperación de causas en los sitios donde se señalaron localidades a una distancia menor de 100 metros de los mismos. En el presente año, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco ha capacitado a más de 28.000 brigadistas comunitarios en los 125 municipios de Jalisco, apuntó. Y yo creo que todos recordamos las tormentas del pasado fin de semana con granizo. Ha sido una de las más intensas en varios municipios de Jalisco. Por supuesto, nuestro municipio también fue afectado por esta tormenta. El director de la Unidad Estatal de Protección Civil, Trinidad López Rivas, confirma que la tormenta del sábado ha sido la más intensa del temporal de lluvias, afectando sobre todo a los municipios de Guadalajara y Tlaquepaque. Mencionó el director de Protección Civil que no fue una tormenta con vientos fuertes, muy puntuales porque en Guadalajara llueve demasiado y con vientos de 60 a 80 kilómetros. No es la tormenta de ese nivel hasta ahorita, pero esta tormenta fue la más fuerte en estos dos meses que llevamos de temporal de lluvias. La lluvia generó caída de árboles, pero por fortuna no hubo desgracias personales, aseguró López Rivas. En el municipio de Tamazula, fue el día viernes cuando se presentó una tormenta intensa con fuerte viento y granizos del tamaño de una canica, causando algunas inundaciones y afectaciones en cultivos, además de incidentes a personas con algunas lesiones. Pero el sábado solo se presentó en el transcurso de la tarde-noche unas ligeras lloviznas. Y cambiando también un poco de tema, a la mitad de este ciclo, Felipe Calderón festejó su cumpleaños número 50. Además, reveló ante muchas personas un atentado en su contra. En su cumpleaños número 50, el Ejecutivo revela a asistentes el riesgo de haber sufrido un atentado. En 2007, echada a andar la embestida contra la narcoviolencia, Felipe Calderón fue informado por los servicios militares de inteligencia que se había detectado la intención de hacer volar el avión presidencial. Corrió ese riesgo, después de que los altos mandos de las Fuerzas Armadas, Ejército y Marina, el Estado Mayor Presidencial y el Comandante Supremo hicieron una valoración. Videograbó un mensaje para sus hijos y les decía que había vivido plenamente y luchado por lo que yo creía, que me recordaran con alegría. Recordó, el incidente fue parte del anecdotario que relató ante unos 200 invitados a los pinos que brindaron y comieron los bocadillos, carnes y bebidas con que se mocharon algunos secretarios de su gabinete y hasta el gobernador de Sinaloa, Mario López Valdés Malova, quien se hizo cargo de la cerveza. Acudieron a la comida funcionarios y empleados de la presidencia, secretarios del gabinete, políticos, mayoritariamente panistas pero también priistas, los dirigentes del Congreso, líderes sociales, propietarios y directivos de medios. Calderón celebró haber enfrentado en los casi seis años del gobierno que dejará en el 1 de diciembre tanto a los adversarios como a los mejores enemigos, que como tales, señores, enfatizó no se les debe decir los peores, porque fueron, remarcó, los mejores. Aunque de acuerdo con los promedios actuales, aceptó haber llegado al segundo tercio de su vida. Dijo que la ciencia está logrando tantos avances que preferiría confiar en esta, más bien, comenzando el segundo tiempo y vivir 100 años. Con hilaridad, hizo este reconocimiento a su esposa, Margarita Zavala. Con ella me saqué la lotería y ella conmigo se sacó el reintegro. A la comida que se llevó a cabo en los Jardines de los Pinos, también asistieron los medallistas olímpicos Germán Sánchez, Iván García, Alejandra Orozco, Paola Espinosa y Laura Sánchez. De acuerdo a los legisladores del PAN, presentes en el festejo, el jefe del Ejecutivo Federal entabló su discurso tranquilo y siempre sonriendo, celebrando su cumpleaños de oro. El presidente Felipe Calderón agradeció mediante su cuenta en Twitter, arroba Felipe Calderón, los mensajes que se le han enviado con motivo de su cumpleaños y en especial a la vida, a su esposa Margarita Zavala y a México. En un primer mensaje en la red social, señaló «Hoy cumplo 50 años. Gracias por la vida intensa, plena de ideales y desafíos. Gracias, arroba M Zavala GC, por nuestra familia, por todo. ¡Viva México!». Instantes después, el mandatario quien en unos meses habrá de concluir su gestión en el frente del Ejecutivo Federal, envió otro mensaje en que se refiere a todos quienes le han felicitado hasta el momento. «Muchas gracias a todos por sus felicitaciones y buenos deseos». De su actuación como presidente se mostró seguro y mencionó que puede dar cuentas ante el juez, que no es tramposo refiriéndose quizás a Dios, a quien invocó en varias ocasiones, como por ejemplo para decir «que Dios y el Estado Mayor presidencial me cuidaron de la intención de ser volar el avión presidencial», así lo señaló. La celebración terminó con el cumpleañero y Margarita cantando, acompañados de un trío, poemas de Mario Benedetti. Aseguró el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, que habrá basificación solo en puestos operativos que así lo requieran. Al término de la administración panista del gobernador Emilio González Márquez, mencionó que sí habrá basificado de trabajadores, pero solo en los puestos operativos que así lo requieran. Explicó el mandatario estatal que se encuentran muy atentos a no basificar lo que no se debe basificar. Solamente habrá de basificar escuelas nuevas, por ejemplo, hospitales nuevos, museos nuevos. Dijo también que no porque se vaya, van a ver a todos los de su partido y les darán chamba. Dice que con el inicio del ciclo escolar, por ejemplo, se construyeron nuevas escuelas en Tlaquepaque, Zapopan y otros puntos, lo que requiere de al menos 600 trabajadores que además tendrán un contrato de planta porque existe una ley que los ampara. Y en una muy buena noticia, fíjese que Jalisco contará con ambulancias especiales para pacientes con discapacidad mental, que contarán con todos los servicios necesarios. Las 13 regiones sanitarias de Jalisco contarán con una ambulancia especial para el traslado de pacientes con discapacidad mental. Las 13 ambulancias forman parte de un lote de 72 unidades adquiridas con una inversión de 75 millones de pesos y que el gobierno del estado repartirá en diferentes municipios con los cuales los pacientes con discapacidad mental ya no serán trasladados en patrullas ni esposados como sucedía anteriormente. El secretario de Salud, Antonio Muñoz Serrano, detalla las características de estas unidades con acoginamiento en el interior, con una camisa de fuerza, con todo lo necesario para la atención de estos pacientes, incluso si hay que sedar al paciente, pues primero se tengan las condiciones adecuadas para su traslado y desde luego con la vigilancia del paramédico o del médico que lo acompañe. Por otro lado, el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, a borde de una ambulancia se dirigió al municipio de Mazamitla para arrancar el programa de entrega de ambulancias 2012 y aunque se trata de un viaje en carretera de un vehículo no convencional, el mandatario descartó ser un peligro para los automovilistas, ya que para conducir la ambulancia realizó un curso y tramitó una licencia especial para operar vehículos de emergencia. Sin embargo, el mandatario estatal no viaja solo, pues la ambulancia que lleva su cargo es custodiada por su escolta personal, policías estatales y una patrulla de la Secretaría de Vialidad que además le marca el límite de velocidad en su trayecto por carretera. Y por fin ya es un hecho, inicia la construcción del hospital de primer contacto en Mazamitla y ojalá también inicien los servicios también del hospital de primer contacto aquí en Tamazula. El municipio de Mazamitla contará con su propio hospital de primer contacto para atender urgencias médicas de la población local, donde el segundo motivo de consulta son los accidentes. Estuvo de visita en Mazamitla el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, donde supervisó el arranque de obras. Es un hospital de 12 camas, estarán tratando de hacer una inversión total de 45 millones de pesos y sobre todo atendiendo al área de urgencias, que es una necesidad muy sensible y muy importante para recibir atención a una urgencia, pues está el centro de salud que no es suficiente. Es un hospital de 12 camas, estaríamos tratando de hacer una inversión total de 45 millones de pesos y sobre todo atendiendo al área de urgencias, que es una necesidad muy sentida y muy importante. Para recibir atención a una urgencia, pues está el centro de salud que no es suficiente. Señaló el secretario de salud del estado, Antonio Muñoz, quien además habló de las especificaciones de este nosocomio. Mencionó el secretario de salud que una vez terminado el hospital tendrá personal y equipo para cirugías, atención en ginecobstetricia y para atender traumatismos, productos de accidentes comunes en esta zona turística de montaña. Además, tendrá la capacidad de atender a los habitantes de las poblaciones del vecino estado de Michoacán. Los diputados federales electos asistieron a su credencialización y fueron 500 diputados que se sometieron a esto. A partir del pasado lunes 20 de agosto inició oficialmente el proceso de credencialización y toma de huella dactilar a los 500 diputados que integrarán la 17 legislatura en el Salón Protocolo del Edificio C del Recinto Legislativo de San Lázaro, además de su credencial provisional, para asistir a la sesión de instalación el próximo 29 de agosto. Los diputados registrados recibieron su pin distintivo y un portafolios con los instructivos para cobrar sus honorarios mensuales de 150 mil pesos y activar su seguro de gastos médicos mayores, entre otras prestaciones. La Cámara Baja precisó que las credenciales de identificación y de acceso se elaborarán según las copias certificadas de las constancias de mayoría y validez que acrediten a los diputados federales electos por el principio de mayoría relativa y de las copias certificadas de las constancias de asignación proporcional. Estas constancias deberán ser expedidas en los términos de la ley en materia, así como las notificaciones de las sentencias inacatables del órgano jurisdiccional electoral sobre los comicios para diputados. Al término del registro de todos los diputados electos por la vía plurinominal, comenzarán el registro a partir del viernes 24 de agosto de los legisladores que alcanzaron un escaño por representación proporcional. Y comenzó la pasarela en San Lázaro a los diputados federales electos. Esto lo publicó el periódico Milenio. Hablando de legisladores priistas, hoy se registraron los nuevos diputados de ese partido en San Lázaro. Hay exalcaldes, comentaristas deportivos y hasta amas de casa. Algunos muy experimentados, otros no tanto. La crónica es de Liliana Sosa. Para muchos de los integrantes de la 62 legislatura, fue su primera vez en San Lázaro. Con todo y nervios, quisieron hacer amigos y alianzas desde el primer día. Les dijeron que se vinieron todos con corbata roja o ha sido una casualidad de los diputados electos. Ha sido una casualidad, ha sido una casualidad del color. Y bueno, pues la combinación del gris o del traje oscuro en la corbata roja. Soy ama de casa, bueno, era ama de casa, ahora soy diputada. Pues puestos públicos no, no he tenido. Sí he trabajado en gobierno del estado de Puebla, en CDK, en la Contraloría. Mi primer puesto fue como jefe de departamento de auditoría en la Procuraduría. Bueno, gracias a ustedes. ¿Cuántos son para que les traigan sus muéganos? Desde más de casa y exalcaldes hasta comentaristas deportivos, todos dispuestos a trabajar por México. Al menos, ese fue el discurso del primer día entre los diputados del PRI. Nos toca estar de ese lado y cuando tenemos un micrófono, pues criticamos mucho lo que se hace de este lado, ¿no? Con la visión que yo tengo y con lo que me ha tocado pasar durante casi 30 años en el deporte es, yo tengo perfectamente visualizado qué es lo que quiero hacer en favor del deporte. Mi postura personal siempre en beneficio de la gente. Exactamente, en beneficio de la gente, no a subir impuestos. Manuel Añorbe fue uno de los pocos con experiencia en otros ámbitos. Desde ahora, el expresidente municipal de Acapulco se alineó con su coordinador de Dancada. Tengo el gusto de conocer, igual que su amigo el senador Beltrones, prácticamente a todos. Próximos días seguramente el senador Beltrones, como será con mucha puntualidad, dará algún punto de vista en el tema de la agenda. Y tendremos muchos temas y los vamos a analizar, los vamos a platicar y siempre con la disposición del senador Maldeu Fabio Beltrones para atenderlos como se merecen. Gracias. Mientras que el futuro coordinador de los priistas del Estado de México mostró lealtades de mayor jerarquía. Yo creo que Peña Nieto, sin ninguna duda, el primero de diciembre tomará protesta y desde mi punto de vista será aquí en la Cámara de Diputados. Yo creo que no vamos a tener una batalla acampada. Los 158 diputados priistas de mayoría relativa terminarán su registro este martes. El viernes, junto con los 50 plurinominales, se registrará Maldeu Fabio Beltrones. Con imágenes de Salvador Negrete para Milenio Noticias, Liliana Sousa. Y así como vimos esta pasarela, definitivamente ojalá que se pongan bien listos, que se pongan a la par, al tiro, vaya la palabra, al tiro, para que trabajen muy muy fuerte por todo, por todo México. Vamos a ir a un corte comercial, no le cambies, esto es Edición 21. Speaking and Thinking VA Training. Los invita a participar en su tercer gran sorteo. Para este regreso a clases, ven, visítanos y adquiere tus boletos totalmente gratis a cambio de tu compra realizada dentro de los lugares participantes. Los premios serán, primer lugar, beca al 100% por 12 meses. Segundo y tercer lugar, beca al 100% por 6 meses. Cuarto, quinto y sexto lugar, beca al 100% por 3 meses. Eso se llevará a cabo este viernes 31 de agosto en el noticiero E21 de Canal 6 de Tamazula. Negocios participantes, imprenta y papelería El Profe, papelería Mini, papelería El Estudiante, sus mueblerías del Río, papelería César y papelería La Muñeca. Yo soy Chica Lamar. Yo también soy Chica Lamar. Para ser parte de la secundaria más increíble de la ciudad, solo necesitas actitud, originalidad y muchas ganas de estudiar. Tú también como nosotras. Estudia en la secundaria más padre de Guadalajara. ¡Suscríbete al canal! Los invita a participar en su tercer gran sorteo. Para este regreso a clases, ven, visítanos y adquiere tus boletos totalmente gratis a cambio de tu compra realizada dentro de los lugares participantes. Los premios serán, primer lugar, beca al 100% por 12 meses. Segundo y tercer lugar, beca al 100% por 6 meses. Cuarto, quinto y sexto lugar, beca al 100% por 3 meses. Eso se llevará a cabo este viernes 31 de agosto en el noticiero E21 de Canal 6 de Tamazula. Negocios participantes, imprenta y papelería El Profe, papelería Mini, papelería El Estudiante, sus mueblerías del Río, papelería César y papelería La Muñeca. Y en una nota de último momento, en el interior de un invernadero en Zapotiltíc se localizó un entierro prehispánico. Esta fue una información de Jesús Vázquez. Vamos a ver la nota. El hallazgo se llevó a cabo en el predio conocido como Los Coates, donde se ubica el invernadero chileno Hortifrut, ubicado cerca de la autopista Guadalajara Colima. Lugar donde algunos trabajadores realizaban una excavación para continuar con la plantación de berries, cuando encontraron restos de una persona y al lado de estos, varias vasijas, tepetates y algunas figuras prehispánicas. Tras el hallazgo, de inmediato se dio aviso a la gente del Ministerio Público con sede en Zapotiltíc y los peritos del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses, quienes determinaron que el entierro podría tener entre 300 y 400 años de antigüedad. Al interior de una de las vasijas, se encontró la osamenta de lo que se cree pudo haber sido un adolescente de entre 12 y 15 años de edad, por lo que fue levantada del sitio y llevada a las instalaciones del CEMEFO en Ciudad Guzmán. De este hallazgo no se informó en ningún momento el Instituto Nacional de Antropología por ninguna de las autoridades, bajo el pretexto de no interrumpir la producción de la empresa. Desde hace ya varios años, en la región sur, concretamente en los municipios de Tuxpan, Zapotiltíc y Tamazula, se han hecho varios hallazgos de figuras, restos de animales y vasijas, y solo en pocos casos se da aviso a las autoridades del Instituto Nacional. Para Edición 21, Jesús Vázquez. Y en otra información de Jesús Vázquez, Tamazula no tendrá certamen de belleza en septiembre en las fiestas patrias, solo se reducirán a cuatro días de festejo. Vamos a ver la siguiente nota. Ángel Barbosa Madrid, actual presidente de Tamazula, nos comenta que los festejos patrios este año estarán reducidos a solo cuatro días. Por la falta de recursos, se busca reducir eventos para que los pocos que se realizan salgan de calidad, sacrificando a algunos como en esta ocasión, la lección de la señorita.